Una noche de diversión que se convirtió en tragedia. Estas son las consecuencias de un tiroteo. En el centro de Tel Aviv, un hombre irrumpió en la calle de Dysengov, una zona que normalmente está llena de personas que van de fiesta. Pero cuando se escucharon los disparos, se desató el caos. Se puede ver justo detrás de nuestro restaurante. Las familias y los amigos estaban sentados, cenando y bebiendo, y de repente, el terrorista se acercó y les disparó. El terrorista huyó y ahora estamos haciendo todo lo que podemos hacer. Las autoridades dicen que más de mil fuerzas de seguridad israelíes fueron desplegadas en Tel Aviv. Y en las últimas semanas ya estaban en alerta máxima, tras una ola de violencia mortal entre israelíes y palestinos. Aunque los motivos del atacante no están claros, Israel dijo que el tirador era un palestino de Cisjordania. Tras huir del lugar de los hechos, el agresor se escondió cerca de una mezquita de Jaffa, donde las fuerzas israelíes lo encontraron tras una larga persecución por Tel Aviv. El atacante fue abatido durante un intercambio de fuego. No se sabe si el agresor actuaba solo o si tenía cómplices. El primer ministro israelí, Naftali Bennett, prometió que todos los implicados en el ataque pagarán un precio. No hay y no habrá límites para esta guerra. Estamos concediendo libertad de acción total al ejército, al servicio de inteligencia y a todas las fuerzas de seguridad para derrotar el terror. El grupo islamista palestino Hamas elogió al atacante, pero no reclamó la autoría del hecho.